Continuando con los trabajos de mejoramiento del ornato de la ciudad, el gobierno municipal de Piñas dirigido por el alcalde Jose Cueva González, entre otras obras, está construyendo baterías sanitarias en el sector denominado Cinco Esquinas, llenos bajos del Parque Central, trabajos que se cumplen mediante contratación pública y estarán listos antes de la celebración de los 73 años de cantonización a cumplirse el próximo 8 de noviembre. Las instalaciones de las baterías sanitarias para las Cinco Esquinas son trabajos contratados con el ingeniero Ignacio Rocha por un monto de $27.604.52 y los del Parque Central están bajo la responsabilidad del ingeniero César Agila por un monto de $14.463.08. Todo esto forma parte de lo programado por la presente administración para servir mejor a la comunidad. Piñas ya cuenta con espaciosas baterías sanitarias en el nuevo mercado Centro Comercial Popular construido en la presente administración, en el mercado central, en las cooperativas de transporte y otros sectores, pero se hacía necesario contar con modernas instalaciones para servicios higiénicos en los dos lugares donde se están construyendo en estos momentos. La municipalidad también adesentó las baterías sanitarias de la unidad educativa 8 de noviembre, así como en otras instituciones educativas, e igualmente construyó obras de la misma naturaleza en la Bocana y en otros lugares. Como se ha informado oportunamente, junto a las obras señaladas, la presente administración municipal tiene en marcha alrededor de 40 frentes de trabajo en el casco urbano y rural, incluyendo ocho obras emergentes, construcción de muros de protección, colectores de aguas lluvias de hormigón armado y otros, por administración directa, la maquinaria institucional y la contratada, están realizando el mejoramiento en el sector urbano y rural, así como otros trabajos en coordinación con los gobiernos parroquiales.